Querido estilócrata, el autor Robert Breen en su famoso libro Las 48 Leyes del Poder nos habla de que el mejor engaño es aquel donde se aparenta ofrecer opciones al otro con el fin de obtener un beneficio propio. Esta regla es la regla número 31 y en este video te hablaremos a detalle de ella para que puedas aplicarla en tu vida diaria y crezcas en tu entorno laboral. Presentar opciones que siempre te sean favorables, independientemente de cuál elijan los demás, logra que cualquiera de las opciones sean favorables para tu beneficio. Ofreces una opción y te mantienes alejado. Esta opción debe ser muy complicada, así tus víctimas no tendrán más remedio que aceptar la segunda opción, que en efecto será más sencilla, pero que al final solo te beneficiará a ti. Este método de controlar las opciones de los demás siempre funciona, porque en efecto, la primera alternativa es demasiado desagradable, así que los obligas a actuar de determinada manera pero de forma indirecta, y así los convences también de que pueden elegir. Este truco es infalible, ya que cuando la gente siente que puede elegir, cae en la trampa con mucho mayor facilidad. Debes incluir en tu lista de opciones esta esperanza, por tenue que sea. Eso hará que los demás acepten las situaciones más ridículas, pues les ofrecen la opción más importante, que es ver la opción fácil, combinada con la posibilidad del buen resultado futuro. Esto atraerá al más reacio de los incautos a tu rutilante red. Una cantidad límita de opciones en realidad los paralizaría y anularía su capacidad de elegir. Un grupo limitado de opciones en cierta forma los reconforta, ya que ofrece una gran cantidad de oportunidades para el engaño, porque cuando la gente puede elegir entre varias alternativas, le cuesta creer que se trate de una manipulación. No verán que les estás permitiendo una pequeña cantidad de libre albedrío a cambio de una imposición mucho más poderosa. Por eso, ofrecer un limitado grupo de opciones siempre debe formar parte de los engaños. A continuación te mostramos las formas más frecuentes de hacerlo. Primero, pinta las opciones con bellos colores. Hacer que las opciones se vean simples y sencillas hará que más fácil muerda en el anzuelo. Haz ver que cualquier opción sea la ideal, pero sin dejar de lado tu propio beneficio. Modifica el campo de juego. Cuando aplicas esta táctica, tu adversario sabe que estás forzado a ir en determinada dirección. Esta técnica resultará eficaz para quienes intentan resistirse a cualquier precio. Luego, reduce las opciones. Un ejemplo de la técnica es elevar el precio cada vez que el comprador titubea y dejar pasar unos días más. Esta es una excelente táctica de negociación para usar en contra de los indecisos. De los indecisos crónicos particularmente, ya que caerán en la trampa de creer que hoy harán mejor negocio que si se esperan hasta mañana. Finalmente, el hombre débil al borde del precipicio. Esta opción es la más fácil de todas. Esta táctica es similar a la primera, sin embargo, con los débiles y los indecisos es necesario ser más agresivo. Trabaja sobre las emociones de estos individuos, utilizando el miedo y el terror para impulsarlos a la acción. Porque si tratas de razonar con ellos, verás que siempre encuentran alguna forma de postergar la decisión. Amigos teilócrata, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Y hasta la próxima.